Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y hoy me siento tan agradecida con Dios por este año que concluye. Este es nuestro programa de fin de año y por eso me he puesto este vestido rojo maravilloso, me he puesto más bonita porque hay que estar bonita para recibir el año con esa alegría, con esa esperanza, con esa fe de que cosas buenas van a ocurrir en nuestras vidas. Tenemos que mantenernos con esa idea, con ese pensamiento positivo porque recuerden, donde ponemos nuestra atención, donde ponemos nuestra energía, eso atraemos o en eso nos convertimos. Este año ha sido un año de retos, no voy a decir que ha sido un año difícil, triste, porque lo estamos viendo y lo estamos experimentando. Sin embargo, siempre digo, no nos enfoquemos en las cosas negativas, tenemos que poner nuestra atención en lo que queremos, en lo bueno. Imagine usted si son millones de personas aquí en el Ecuador visualizando un país unido, un país que está progresando, un país que está en paz, que está en fraternidad y que nos sentimos felices, orgullosos del gobierno que tenemos, de la policía que tenemos, de los vecinos que tenemos, de la familia que tenemos. Y estamos con esa sonrisa, con ese corazón ardiente, brillante, resplandeciente, brillando con esa luz del amor y de la buena voluntad. Podemos crear un cambio maravilloso en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestros países. Lo podemos lograr si nos unimos con la familia y si estamos positivos ante el mundo y muy humildes con Dios. La vida es maravillosa, la vida también es complicada, la vida tiene retos gigantes, de pronto pequeñitos, depende cuál sea tu actitud. Según tu actitud, tus retos van a ser montaños gigantes que no puedes mover o simplemente piedras que vas a patear, vas a hacer un lado y vas a continuar. Eso te da la actitud y por ese motivo hoy en nuestro programa Carina en Casa queremos que te enfoques en traer una actitud positiva, tener fe, tener fe y llenarte con la llama de la victoria. Esa llama de la victoria, esa llama dorada, resplandeciente, que te hace sentir que sí lo vas a lograr, que sí vamos a poder avanzar y que vamos a tener tiempos mejores. Te invito a ti, querido teledividente, que te llenes de fe, que utilices tu imaginación con esa fe positiva de que cosas maravillosas van a ocurrir, que clames a cada rato esa llama a la victoria diciendo yo soy la victoria de Dios aquí y ahora y exijo y reclamo lo mejor para mi vida, lo mejor para mi familia, lo mejor para mi país. Reclámalo, tienes que pararte firme, alzar tus brazos y decir, Señor Dios, reclamo todo lo bueno que has asignado para mi corriente de vida, reclamo todos los dones, reclamo toda la prosperidad, las virtudes, todo lo que has asignado para esta corriente de vida, para mi corriente de vida, para aquí estar en este planeta tierra. Lo reclamo porque lo merezco. Hay que decir continuamente, soy un hijo de Dios y como tal, merezco todas las buenas dádivas, dones y virtudes que Dios me quiera dar en este día. De esa manera, estando positivos ante el mundo y muy humildes con Dios, vamos a poder avanzar. También otra palabra importante que tenemos que cultivar y llevar al año que viene y que hemos mantenido en nuestro programa Karina en Casa, es el estar agradecidos y bendecidos. Hoy una persona maravillosa de make up, Katherine de make up, me estuvo maquillando, me estuvo arreglando el cabello y me encanta cuando ella lo hace porque siempre está diciendo, Karinita, es que yo estoy muy bendecida, muy bendecida. Y aunque está en situaciones difíciles, siempre se mantiene con esa palabra, estoy muy bendecida y muy agradecida con Dios. Yo también hoy quiero estar muy agradecida con todo el equipo de la televisión, del canal de la Universidad Católica de Santiago de Huequil. Hemos realmente trabajado durante todo este año con mucha alegría, hemos vencido los obstáculos que se nos han presentado, hemos creado un gran equipo de trabajo, nos queremos, nos apoyamos y también nos empujamos hacia adelante. Hoy con ellos estamos grabando este último programa y le quiero decir a cada miembro de la universidad, a cada miembro del canal de la televisión, de la UCSG, que gracias, gracias por haber llevado este programa a cada familia del Ecuador y también a muchas partes del mundo a través de YouTube y a través de la cadena de televisión de la Universidad Católica que ha llevado este programa a cada provincia, a cada pueblo, a cada ciudad de nuestro país, Ecuador. Nuestra intención ha sido que usted tenga palabras positivas, se llene de estrategias para poder vencer los obstáculos que tiene, sonríe aunque la vida se esté viniendo abajo, esté con esa actitud de que cosas buenas van a ocurrir en nuestra vida. Recuerde también, le hemos estado diciendo constantemente que recordemos que solos no podemos, que necesitamos a Dios, que tenemos que invitar a Dios a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros templos corporales. Tenemos que decirle a Dios que entre, tome posesión, rija con supremacía y que comience hoy nuestra unión. Porque nuevamente les recuerdo a ustedes que solos no podemos, solos no vamos a poder vencer los obstáculos que está viviendo nuestro país, solos no vamos a poder manejar las situaciones difíciles que estamos experimentando en la economía, en la seguridad, en la educación, en la electricidad inclusive actualmente, que no tenemos electricidad durante varias horas en el día. Solos no vamos a poder enfrentar los problemas con la droga, solos no vamos a poder enfrentar los problemas con la inseguridad que hay en las calles, con la delincuencia, solos no vamos a poder enfrentar las situaciones financieras que están a veces poniéndose más complicadas. Por ese motivo, aunque usted no lo crea, si somos miles de personas unidos, unidos, orando con Dios, llamando a Dios, unidos como familia, invitándolo a Dios a nuestras vidas, a nuestros gobiernos, a nuestras ciudades, va a haber un cambio, porque la luz de Dios nunca falla, la luz de Dios nunca falla, la luz de Dios nunca falla, y la poderosa presencia de Dios, yo soy el que yo soy, es esa luz. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de algunos temas para traer nuevamente esa alegría, ese positivismo y también esos rituales para que nuestra vida, nuestro ambiente, nuestro entorno cambie y esté con esa vibración positiva. Recuerde que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, primero estuvo en nuestra mente, primero vino un pensamiento que es como una semilla y se paró en nuestra mente, nuestra mente es la tierra, el suelo fértil que hace que esos pensamientos florezcan. Y hoy le vamos a enseñar algunos rituales para que vengan pensamientos positivos a su mente, como esa semilla, florezcan y den frutos y usted puede hacer un cambio. Todo lo que le ocurre, todo lo que hay en su vida, primero tuvo como origen un pensamiento. Así que trate de escucharse cuando está cocinando, cuando se está bañando, cuando está callada y su mente está que habla, habla, habla y habla, qué es lo que está hablando, qué es lo que está diciendo a nivel mental, porque eso que está ahí como un disco que le da y que le da y que le da, es lo que está creando su mundo. Así que tratemos de estar siempre escuchándonos, observándonos para mejorar. Con esto nos vamos a un corte. Ya regresamos. Recuerde, estamos en nuestro programa Carina en Casa por el canal de la UCSG. Nos vamos al corte. Ya regresamos. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Carina en Casa y estamos en nuestro programa de fin de año. Le mando un abrazo gigante, un beso, esa energía positiva para que su casa, su familia y usted esté vibrando con esa alegría y con ese sentimiento majestuoso de la victoria de que algo maravilloso va a ocurrir en su vida en este nuevo año. Le voy a enseñar siete estrategias, siete estrategias que yo practico para poder vencer los obstáculos y para poder empezar un año próspero y feliz. Cada año lo hago y sé que a usted también le puede dar resultado. Lo primero que le recomiendo que haga, compre un cuaderno hermoso, sencillo y una pluma especialmente para ese cuaderno. Empiece, puede hacerlo hoy en este día o lo puede hacer a partir del 1 de enero escribiendo en ese cuaderno qué es lo que quiere en su vida. Lo escribe y lo dice verbalmente porque cuando usted lo está escribiendo y lo está repitiendo su lado del cerebro, derecho e izquierdo, se comienzan a unir y crear una electricidad fantástica y creando un nuevo mundo en su vida. Entonces la parte cognitiva y la parte también emocional, la parte mental comienzan a unirse y eso se convierte ya en un imprinting, en un imprinting que va directamente a reprogramar su vida. Entonces lo primero que tiene que hacer es tener su pluma, tener su cuaderno y darse un tiempo cada tarde, limpiar su mesa del comedor, prender una velita, comulgar con su corazón, si cree en un santo divino del cielo, poner la fotito de su santo, de la Virgen María, del Señor Jesús, de San Francisco de Asís. Bueno, hay tantos santos maravillosos con los cuales oramos y comulgamos, prenderle esa velita y comenzar a escribir todo lo bueno que usted quiere en su vida, cómo quiere que sea su vida y lo escribe y lo escribe, lo escribe, puede llenar una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas, pero cada día se da ese tiempo de comulgar con su ser divino interno, con su yo soy el que yo soy. ¿Qué es ese yo soy el que yo soy? Pues la divinidad que hay con usted, el Dios individualizado en cada uno de nosotros. Se sienta, se pone cómoda, se pone cómodo, limpia su mesa, prende su velita, pone la fotito de su ser divino querido y comienza a hablar con este ser y escribir todo lo que usted quiere y lo escribe y lo escribe. Lo hace durante siete días este proceso. Si quiere que haya más poder en esta situación, en eso que usted quiere materializar, magnetizar, hágalo durante 33 días. Después de estos 33 días, simplemente espere a ver qué viene para usted, confiar en Dios y entregar el pedido. Sin embargo, cada día que usted está escribiendo su solicitud, esa carta de todos sus deseos, de todas sus aspiraciones, trate, si es que usted puede, sacarle una copia a esa escritura, a esa carta, quemarla y llamar a los ángeles para que lleven al cielo, a Dios, esa petición. Y hace una pequeña oración, puede hacer unos tres Padres Nuestros o unos tres Ave Marías y comulga con su corazón haciendo esa carta diariamente durante siete días o 33 días, si es que realmente lo que desea es apremiante. Esa es la primera recomendación que le doy, que yo también lo hago. Otra recomendación maravillosa y muy sencilla es cuando tenemos problemas financieros. Cuando tenemos problemas financieros, las personas se enfocan en el problema. Se enfocan en el problema. Y si nos enfocamos en el problema, ¿qué ocurre? Como dice este hombre maravilla, el conde maravilla de Europa, el conde Saint Germain, él decía, donde pones tu atención, donde pones tu energía, eso atraes o en eso te conviertes. Por ese motivo, si quieres solucionar la parte financiera, te va a dar una estrategia muy sencilla. No te preocupes de dónde va a venir el dinero, no te preocupes de cómo lo vas a lograr. Simplemente también en las mañanitas o en la noche, cuando ya te vas a acostar y estás tranquilo, tienes una pluma roja, tienes un cuaderno. Miren, miren eso de los cuadernos de escribir y hablar, escribir y hablar. Es porque necesitamos que el cerebro se reprograme, el subconsciente se reprograme. Porque estamos reprogramados con mucha información negativa. Y para poder reprogramar ese subconsciente necesitamos dos estrategias. El poder de la palabra hablada y la escritura. Entonces, en la noche vas a escribir todos los días esta frase poderosa. En este día le doy la bienvenida al dinero y el dinero llega a mi vida todos los días, fácilmente, rápidamente, constantemente, armoniosamente, de buena fuente. Todos los días, todos los días, todos los días. Esa frase o esa oración que te acabo de dar, la escribes unas nueve veces, la repites y la repites y la repites y la vas diciendo y la escribes en tu cuaderno con una pluma roja. Después de haber escrito unas nueve veces esa frase, el dinero llega a mi vida todos los días, fácilmente, rápidamente, constantemente, armoniosamente, abundantemente, de buena fuente. Entonces, cierras tus ojos, te concentras en tu corazón, visualizas una llama que se está prendiendo en tu corazón, visualizas arriba de ti un arco iris hermoso, ese arco iris de esos siete colores que son los siete rayos del Espíritu Santo y dices, en el nombre de Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Que se manifiesta ahora en mis manos para mi uso inmediatamente. Entonces, ya tienes dos estrategias maravillosas que es usando la estrategia de escribir y hablar. El poder de la palabra hablada más el escribir. ¿Te gustan estas estrategias? Pues son muy fáciles. Lo único que tienes que ser disciplinado y constante. Y uno de los problemas que tenemos actualmente con los jóvenes, con ustedes como adultos, es que no son disciplinados ni son constantes. Quieren algo y lo quieren para allá. Pues no, señores. Debemos recordar que nuestra vida es como una planta. Es una semilla. Tú pones la semilla, la riegas, esa semilla va a comenzar a dar una ramita, un tallo, una hojita. Después vas a tener que sacar las ramitas o las hojas que están quemadas o dañadas, irla podando, echarle abono y esperar que crezca ese árbol. Así mismo es con nosotros. Tenemos que irnos puliendo, corrigiendo, pero hay estas oportunidades maravillosas, estas estrategias de reprogramar en 7, 9 o 33 días. Ese subconsciente que está lleno de problemas y negatividades. Muy bien. Vamos a tener otra estrategia muy sencilla. Esta estrategia tiene que ver también con nuestra fe. Sí, si no tienes fe, no lo vas a poder lograr. Esta vida está materializándose constantemente a través de esa fuerza interna de que lo puedo, lo quiero y lo voy a lograr. Eso se llama fe. Entonces la fe va a ser el componente principal para qué. Lo que te recomiendo que hagas es que cada mañana apenas te levantes, cierres tus ojos. Estás despierto, pero cierras tus ojos, pones tus manos en tu corazón y dices, en este día solamente cosas maravillosas van a ocurrir en mi vida. Todo lo bueno viene para mí porque me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Y doy gracias por todo lo bueno que viene, por toda la abundancia que llega a mi vida. Doy gracias porque yo soy muy bendecido. Esa pequeña frase que tú digas al levantarte cada mañana va a ser un gran cambio en tu vida. Y en la noche tienes que cerrar, cuando ya te vas a dormir tienes que decir, hoy me perdono por todos los errores que he cometido y perdono a todas las demás personas por todos los errores que cometieron contra mí, de forma consciente o inconsciente. Y por qué es importante perdonar, perdonar cada día los errores que hemos cometido, perdonar a las otras personas por los errores que han cometido. El perdonar es la llave para la curación, la curación de nuestras finanzas, la curación de nuestra salud, la curación de nuestras emociones difíciles. El perdón es la llave mágica para la curación. Con esto nos vamos a un corte. Ya regresamos. Adelante producción, espero que te esté gustando todo esto que te estoy enseñando. Ponlo en práctica, ¿realmente funciona? La maestría de la vida están estas pequeñas cosas. Adelante, nos vamos. Estamos ya en nuestro último bloque de nuestro programa Carina en Casa de este 31 de diciembre. Y realmente sigo con esa alegría y esa felicidad, porque ha sido un año más estar con ustedes aquí a través de la televisión. Y me siento muy agradecida, muy agradecida con Dios por esta oportunidad. Me siento muy agradecida con mi universidad que amo tanto, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de poder dar estos programas al público, de poder traer esa alegría, ese consejo, esa herramienta, ese pequeño detalle para cambiar nuestras vidas y para hacer de nuestras vidas un pedacito de cielo. Hoy estamos hablando de este tema tan importante, de esas cabalas o esas recomendaciones de prosperidad que podemos hacer ya en los últimos días del año, o en este día 31, o en los siete primeros días del año que empieza. Bueno, algo también importante que debemos tener en la casa, y que todavía no es tarde para irlo a conseguir, son las frutas. Las frutas representan la abundancia, la prosperidad y todo ese color que Dios nos brinda a través de la belleza de la naturaleza. Hoy tengo especialmente las frutas clásicas que tenemos en fin de año. Por ejemplo, la uva, la uva que representa la vid, la vida, la abundancia, la prosperidad, la salud. Eso representa la uva. También tengo aquí la frutilla. La frutilla tiene un color muy especial y una forma muy especial. Se cree y se dice que la frutilla tiene la forma del corazón. Y además ese color rojo y esos colores, esos tintes amarillos, verdosos, que forman esa llama de nuestro corazón. Cuando comemos las frutillas, y las comemos con esa intención de traer alegría a nuestras vidas, estamos comiendo un pedacito del corazón de la naturaleza. Ese color rojo, vibrante, delicioso de la frutilla, realmente nos trae un buen estado de ánimo, nos cura y también hace que estemos con esa buena salud que necesitamos. Por otro lado, tengo aquí una fruta que es maravillosa. A mí me fascina. Me encanta la naranja. La naranja tiene exactamente el color dorado de la iluminación. El color dorado del sol, ese color de la abundancia. El dorado es el dorado de la prosperidad. Entonces, cuando tenemos en nuestra casa, ya para este fin de año, o entrando esos siete días nuevos del año, tener estas frutas en casa, las manzanas, que también tengo y se me olvidó traer, tengo en la refrigeradora las manzanas, las frutillas, las naranjas, las uvas, todos estos colores, teniéndolos en la mesa, bien decorado, bonito, lindo, y sentarnos todos en la mesa, bendecir a las frutas, bendecir estas frutas, bendecir la comida que vamos a comer esta noche o en este día, todo esto crea una alquimia, una alquimia maravillosa de prosperidad. Bueno, la uva, aparte que representa esa abundancia y esa vida, la uva también tiene aquí en nuestro país ecuadro una connotación muy importante. ¿Cuál es esa connotación muy importante que tiene la uva? Pues que cada vez que toca las campanas de las doce de la noche, esos doce campanazos, nosotros podemos ir comiendo una uva y pidiendo un deseo. Aquí tengo mis panzanas, ya me las trajo producción. Entonces, estamos hablando de las uvas, cada vez que está sonando el reloj, sonando esos doce campanazos, vamos comiéndonos una uva y pidiendo un deseo. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque hay un componente nuevamente muy importante que es la fe. La fe de que tú tienes un deseo y por el hecho de estar haciendo un ritual, todo esto crea en tu cabeza, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, una alquimia de prosperidad. Y vas a tener la certeza, la seguridad, que lo que estás haciendo realmente va a funcionar. Me voy a comer esta uva. Deliciosa. Me encanta ese color de la uva que es morado, oscuro, penetrante, fuerte, vibrante. Es un sabor delicioso. También te recomiendo que te comas las semillas de la uva, porque la semilla de la uva tiene reverastrol, un componente que nos rejuvenece y nos llena también de mucha vitalidad. Bueno, eso es con respecto a las frutas. El tenerlas en la casa en el fin de año, tener esa variedad de colores que representa la abundancia, la prosperidad. Esa es otra de las estrategias o recomendaciones o cabalas que te estoy recomendando para que hagas a fin de año. Vamos con la quinta. La quinta es tener dinero en las manos. Muchas personas tienen dinero en los zapatos. Se ponen dinero en los zapatos y tienen dinero también en las manos. Pues no es cuestión de tener dinero en los zapatos, no es cuestión de tener dinero en las manos, sino de sentirse victorioso y abundante. Hay que pensar que el dinero es bueno y que te mereces tener dinero porque eres un hijo de Dios. Entonces, sí, puedes tener dinero en las manos, puedes contar el dinero. También crea una sensación de que el dinero llega a tu vida fácilmente, como te lo expliqué hace un momento. Entonces, la quinta estrategia es que tengas algo de dinero en tus manos, en tu billetera o en la casa para que eso magnetice más dinero. Recuerda, hay un hombre famoso que se llama Mark Prophet, que yo lo conocí, bueno, no lo conocí en vida, sino lo conocí, sus libros, sus historias en Estados Unidos. Y en un librito que se llama Secretos de Prosperidad, él decía, ten siempre un billete de 100 dólares bien guardado. Ese dinero, ese billete de 100 dólares es el imán, es el magneto para poder atraer más dinero. Cuando una persona no tiene dinero, no tiene nada, ni un centavo, y se le hace difícil atraer o conseguir más dinero. Entonces, tienes que proponerte, decía este hombre, que tengas siempre en tu billetera guardado un billete de 100 dólares porque ese billete va a ser el imán, el magneto para atraer más dinero. Esa es la sexta recomendación que te doy para este nuevo año y que el dinero no te falte. Ahora, para la salud. Sin salud, ¿de qué importa si tenemos dinero? Sin salud, ¿qué importa si tenemos familia o no tenemos familia? Cuando no tenemos salud, la vida se nos viene abajo. No podemos disfrutar absolutamente de nada y estamos en una situación de carencia física, emocional y mental. La salud es sumamente importante. ¿Qué hacer para tener buena salud? Es una pregunta muy importante. Pues, ¿sabes qué? ¿Dónde está la salud? La salud está en nuestras emociones. Así que proponte que este año nuevo va a ser un año de felicidad, de alegría, que vas a soltar fácilmente todas esas emociones negativas. No vas a tener pensamientos negativos y no vas a hablar de forma negativa absolutamente de nadie, sino que siempre vas a estar bendiciendo a los demás y deseándolo mejor. De esa manera vas a poder magnetizar la salud. ¿Por qué? Porque la salud es la recompensa a los buenos pensamientos, a las buenas emociones que hemos cultivado. Una persona que siempre está enferma, que siempre está con hachaques, es una persona que ha acumulado muchos rencores, muchos pensamientos negativos y muchas emociones negativas. Así que si te quieres deshacer de eso, te recomiendo que hagas también tu año viejo y escribas una cartita diciendo que quieres que ese fuego del año viejo sea como ese fuego violeta que consume y transmuta todos los errores que has cometido y que te propones firmemente no volverlos a hacer más y que quieres un año lleno de salud, de felicidad, de prosperidad. Porque te lo mereces, no los merecemos, todos merecemos una vida abundante, feliz, buena. Lo merecemos y tenemos que tener eso claro en nuestra mente también para magnetizarlo. Y bueno pues, nuevamente estoy aquí muy feliz diciéndote feliz, feliz año nuevo. Yo te deseo que tú, que estás viendo este programa, tu familia, tus seres queridos, estén muy saludables para este año nuevo que viene. Estén felices, que puedan ver que la vida es bella y que es maravilloso vivir. Que estén llenos de entusiasmo, de motivación, de intrepidez, tú y tus hijos, tu esposo, para que puedan vencer todos los obstáculos, todos los problemas que tengan en la vida o que se presenten. Porque siempre vamos a tener un problema que resolver, una prueba que pasar, una lección que aprender. También te deseo que aquello que quieres en tu vida lograr, lo cumplas. Todo aquello bueno que deseas lograr, lo cumplas. También te deseo que tus hijos estén protegidos, estén saludables, estén prósperos y que puedan hacer un cambio en tu vida, en tu familia, en la ciudad y en el país. Y también deseo que mi país, Ecuador, sea un país más seguro, sea un país más feliz, sea un país más próspero y le pido a Dios que lo bendiga y lo proteja. Y deseo para toda la humanidad que podamos experimentar una intensificación de la llama crística, de la iluminación para que todos podamos despertar a un nuevo día, a una nueva sensación de que la vida está mejorando, que la vida es bella, que es maravilloso vivir y que estamos tan bendecidos. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Y le mando un fuerte abrazo también a nuestro rector de la Universidad Católica, el ingeniero Walter Mera. A él le mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo de los cercanos, profesores de la Universidad Católica, a todo el equipo de la radio, de la televisión de la universidad. Les mando un fuerte abrazo y nuevamente que Dios los bendiga y que este año nuevo seamos muy prósperos, muy felices, muy fraternos y muy unidos en la luz de Dios que nunca falla. Nos vemos el próximo año con Karina en casa. Hasta pronto.